Es una canción que nos parece... Y que nos trae obviamente a la mente todas las referencias de la tradición española que toma Valenciaga. Y hay un capítulo en el primero de la serie en el que habla Chanel con él en una de sus fiestas. Que le invita a ver una colección. Y está con Carmel Snow, que por entonces era la directora de Harper's Bazaar. Mítica, como hoy puede ser Anna Wintour, por ejemplo. Y la pinchan un poco. Yo siempre digo que Chanel era ese personaje en la vida esencial para todos. Que te lleva al límite y simplemente para que crees algo aún mejor. Era la brujita. Sí, pero te pone un poco al límite para que te salgan cosas mejores aún. Y le pincha un poco para que descubra cuál es su estilo. Porque cuando Carmel Snow le pregunta por su estilo, pregunta típica de periodista, él no sabe contestar. Dice elegante, sofisticado. Eso no es un estilo, eso todos quieren serlo. Entonces aquí empieza a desarrollar el estilo español. Que también en la época se puso muy de moda. Estamos hablando del 37 ahora. Porque en el pabellón español de la exposición universal del 36, 37, perdón, estaba el Guernica de Picasso. Que fue una conmoción en el mundo del arte. Un maravilloso pabellón hecho por un arquitecto prestigioso español, que es Ser. Y también había una fascinación por España, no solo por el traje folclórico, que es lo que se inspira también Valenciaga para sus vestidas, sino porque estamos atravesando la guerra civil y está todo el mundo interesadísimo con el panorama económico, social y político de España. Y donde curiosamente había también trajes del folclore español, acompañados de fotografías de Ortiz de Cháue, que era un personaje interesantísimo del que también tenemos que hablar. Presentamos el libro. Al que le debemos uno de los primeros trabajos rigurosamente etnográficos. De hecho, la obra fue publicada primero en Alemania que en España, porque él era un ingeniero y esto lo hacía un poco como los domingos cogía su cámara y se iba a fotografiar tipos y trajes de España. Y gracias a él le debemos una geografía de la cultura de moda impagable, porque es un verdadero adelantado. Vamos a presentar el libro, que lo hemos conseguido, lo conseguimos en el Book Center por 3 euros, lo cual es un milagro. Está editado por el Museo Valenciaga de Getaria. Se llama Carboni Terciopelo, en vasco no lo sé pronunciar, lo siento. Y os lo recomendamos hasta que no quede ni uno. Sí, y es interesante porque compara la fotografía de, vamos a enseñar por ejemplo, todo el folclore español en su máximo esplendor, con los trajes de Valenciaga y la inspiración que toma no solo en los colores, sino en las formas y en los acabados. Es muy curioso como en ese pabellón 37, que es un pabellón encargado por la República Española, se valora dentro de la mentalidad republicana, se valora un trabajo que había previamente arrancado de la aristocracia española, que era coleccionar trajes populares antes de que se perdiesen por la modernización, que es ni más ni menos que el origen del actual Museo del Traje. Y este vestido, lo interesante que estaba contando antes es que los volantes no están cosidos como en un vestido de bata de cola por el exterior, sino que los volantes de tafetán de seda rosa, que es un rosa muy sensual, muy ligero, muy apetecible, un poco empolvado, están cosidos por dentro como si fuesen el forro. Entonces lo que hace Valenciaga es que sube la altura del volante por delante y por detrás la larga. Bueno, y este sería nuestro cuarto vestido. Es un vestido que os hemos elegido porque nos parece que también representa muy bien dos cualidades de Valenciaga. Valenciaga es por un lado muy internacional, muy cosmopolita, y ese vestido lo refleja porque está captando la femme fatal, la mujer fatal que está llevando a la pantalla el poderosísimo Hollywood de los años 30. Entre otras cosas porque en los años 30 precisamente se da el arranque de la Segunda Guerra Mundial y hay un montón de películas que están en el ideario imaginario de la época que es el expresionismo. Y hay muchas películas incluso de vampiros, empezando por la de Murnau, que es el clásico por antonomasia. Y el prestigio intelectual que tiene todo ese cine hace que en Hollywood se ponga de moda esa mujer fatal, o sea, esa mujer arpía, esa mujer sirena, esa mujer que es capaz de hacer enloquecer a un hombre. Entonces Valenciaga coge todo ese glamour hollywoodiense de los años 30 con esa mujer perfectamente diseñada como si fuese una botella de Coca-Cola. Recordemos que la botella de Coca-Cola ha conformado ese ideal de la belleza femenina. Es curioso como la semilla de cola. Pero él, que al mismo tiempo que es muy cosmopolita, no solamente por sus ideas o por su formación, sino también por sus clientas, porque enseguida llegan a ser clientes suyas las mujeres más importantes del mundo. Marlene Dietrich, ya todopoderosa reina de Hollywood, a la cabeza. Con lo cual, él ahí lo que hace es mezclar esa pasión internacional cosmopolita que le proporciona París con una cosa que nunca ha renunciado, que es que él venía de España y probablemente adoraba la cultura popular española. Y entonces el vestido es como si fuese un clavel puesto hacia abajo. Por fuera tiene una estructura muy típica de clavel, muy cerrado, aunque en clavel suele ser en color verde y aquí es en color negro. Y justo se abre como en una especie de faralaes, como en un perpetuum arrugado o un perpetuum plisado de color rosa, que está como estallando. Y bueno, la lectura psicoanalítica del vestido no puede ser más interesante. De esa época es justamente el ensayo de Flugel, la psicología del traje, y ahí Flugel habla de lo importantísimo, de la importante conexión que hay entre la moda y lo sexual. O sea, que realmente la flor se abra justamente en las piernas de un vestido de un talle impecable negro, como es blanco y con asas, ¿no? O en botella. Hablas de la relación de la moda con lo sexual y es que los dos reclamos más importantes en moda, o que más venden, unos por un lado lo sexual y por el otro lado la nostalgia. Siempre hay estos anuncios que nos venden en una época anterior de nuestra vida, de la moda, etc. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!